Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a otra edición de juego de cartas. En este caso, un juego que me ha flipado a mí desde hace relativamente muy poquito, que es el Digimon CCG o TCG, ¿vale? Son cartas coleccionables, lo mismo de abrir sobrecitos y basado en los animalitos estos de la serie de Digimon de todas las épocas, ¿vale? Aparte de Digimon Adventures, que es la primera, tienes de todas las series de Digimon que ha salido. ¿Ha salido más de una? Sí, han salido como 6 series de Digimon, ¿vale? En este juego lo que vamos a tener es un mazo de 50 cartas. Estos mazos son mazos promos cedidos por GenX Carranza, gracias, que mandó Bandai, ¿vale? Son mazos de 30 cartas, se juega con 60. ¿Vale? ¿Qué trae este juego? Pues este juego lo que tienes es, primero, dos tipos de cartas diferenciadas, que son los Digi Huevos o Digitama en japonés, que es un mazo aparte, ¿vale? Que vas a tener boca abajo, ¿vale? Y después, es súper fácil, hay Digimons, hay Option, opciones, que son habilidades, o sea, son eventos, y Tamer, que son entrenadores. Tam, es domesticar, son los que acompañan a los Digimon, ¿vale? Son los niños elegidos, tal, tal. En este caso, este es el minimazo de 30 cartas de Agumon, ¿vale? Que viene, te dice, vamos a ver una carta, vamos a ver las cartas fácil. Esto es el coste de juego, ¿vale? Esta es la habilidad que hace la carta, te dice al principio de tu turno, lo que sea lo que sea, todo el turno, lo que sea lo que sea. Después, pones su nombre, el tipo de cartas, en este, no se pueden repetir las cartas, puedes tener cuatro copias iguales, pero puedes tener otro Taikamilla, que no sea el ST, tal, 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 tal. Puedes tener otras cuatro, y otras cuatro, y otras cuatro, y otras cuatro, mientras no sea lo mismo, ¿vale? Normalmente con los Tamers no lo vas a hacer, pero con los Digimon, sí, Agumones vas a llevar hasta que te aburras. Esto, los Tamers, luego explicaremos lo de Security, ¿vale? El evento, pues el evento te dice lo mismo, coste, lo que hace, en la fase de Main. La fase principal. Sí, en la fase principal, y después te dice, hace tal, 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 lo mismo, el nombre de la carta, y lo que hace en seguridad. Luego, como digo, hablamos de seguridad. Y después están los Digimones. Los Digimones son estos bichitos, Tamajo. Vamos a ver si podemos hacer, me parece, para hacer la cadena evolutiva, ¿vale? ¿Qué te dice? El coste, el nivel de evolución desde un nivel 2, desde un nivel 3, desde un nivel 4, o desde un nivel 5, ¿vale? Después, este, por ejemplo, tiene habilidades especiales, que luego ya veremos. Este juego está más hecho para que cojas un Digimon y no tengas el campo lleno de gente, ¿vale? Normalmente lo que vas a hacer es esto, tener un Digimon súper grande, y no muchos pequeñitos. Hay mazos que juegan a tener más, pero yo no he visto más de 3, ¿vale? Lo he dicho, coste la Digivolución desde un nivel inferior, los puntos de ataque, ¿vale? En esto, un poco al estilo del juego de Dragon Ball, que también es de Bandai, haces la comparativa, ¿vale? Dices, 1000 contra 5000, pues este muere, y a este no le pasa nada. Lo mismo, 11.000 contra 5000, pues este se muere. En este caso, como son archivos, los Digimon son archivos digitales, lo borras, pone erase, ¿vale? No, aquí no se mata a nadie. Después te dice, este es un nivel 3, ¿vale? Es Agumon, en color negro, ¿vale? Eso es importante también. Después hay otras barajas, hay varios colores, son rojo, amarillo, azul, verde y morado y negro, ¿vale? Y después hay blanco por ahí, pero son menos cartas. ¿Cómo se juega el juego? Este es un juego ultra fácil de jugar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... Lo voy a coger del otro mazo, ¿vale? Vamos a robar nuestras 5 cartas al principio de la partida. Podemos hacer un mulligan y luego vamos a poner 5 cartas. Así, que son nuestra seguridad, ¿vale? Si te quitan estas 5 cartas y te hacen un punto de daño más, se acaba la partida, ¿vale? Has perdido, ¿no? Si te hacen eso. Has perdido. ¿Qué pasa? Que este juego lo que tiene peculiar es este track, ¿vale? No hay mana como tal, sino que yo cuando juego una carta, si juego esta carta de 3, en el primer turno el contador está en 0, le doy 3 al siguiente. Como ha pasado del 0 hacia él, le toca a él su turno, en el que puede jugar cartas. Si él coge y juega una carta de 3, lo pondría aquí como no ha pasado del 0. Todavía podrías ir jugando cartas y a lo mejor dice, pues 6. Pues te da 6 a ti. Como ya está en tu lado, juegas tú. Y así te vas pasando la pelota, ¿vale? Normalmente después apuras a decir, pues te dejo 1, ¿vale? Para que puedas jugar algo o tal. O si me das 10, pues te puedo jugar como máximo hasta otros 10. Serían mis 10 más otros 10. No hay nada de 20 que yo sepa, ¿vale? ¿Cómo se juega? El juego es súper fácil. Salvo el primer jugador, en nuestro turno va a ser eso. Robamos 5 cartas. Aquí hay una de más, ¿vale? Voy a quitarme esto. Ponemos, eso sí, te dice que una a una, desde arriba del mazo, las cartas. La primera que coges siempre va a ser la que quede ahí al final. Eso será como tu vida, ¿no? Sí, es lo que se llama seguridad. Después, las fases son robar y enderezar. Esas son fáciles. Después está la fase de huevo, ¿vale? Que es, si no tienes ningún huevo puesto aquí, le puedes dar la vuelta. O si ya tienes un huevo aquí evolucionado, los personajes de nivel 2 no pueden ir al campo de batalla, es subirlo. O sea, es o sacar huevo o subir a alguien que ya esté evolucionado. No hay más. Y después está la fase main, que es la de jugar cartas, ¿vale? Fase main, como decíamos, yo puedo coger este huevo aquí y decirle, después ya que te guste un poquito de limón, te dice, desde Coromon, que es el huevo este, cuesta 0, ¿vale? De todas formas te dice, desde nivel 2 te cuesta 0. Pero ya este turno no lo puedes subir, ¿vale? En tu turno, pues eso, sigues jugando cartas hasta que le pasas el contador al otro. El otro hace su turno, tal, tal, tal. Siguiente turno, enderezas todo, haces fase de huevo, que por ejemplo sería subirlo ya al campo de batalla. Siempre que sea nivel 2 o más. O sea, que sea más de nivel 2. No puedes subir un huevo, tal. ¿Qué pasa? Que los Digimon según van evolucionando, van quedándose con estas habilidades heredadas, ¿vale? La de este que está encima no se utiliza, pero la que está aquí debajo sí, ¿vale? Si jugaras otra carta, acumulas hasta el 2. Y así más todo lo que tengas aquí. Entonces lo mismo. Yo puedo seguir jugando cartas, mientras tenga para pagarlas, ¿vale? Este te dice, desde Agumon cuesta 2, desde un nivel 3 cuesta 2, en este caso da igual, ¿vale? Es toda la cadena evolutiva de Greymon, en este caso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú puedes atacar a... Tú cuando atacas, atacas o a un Digimon girado o a seguridad, ¿vale? A no ser que tengas una habilidad, tal, 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 tal. Cuando atacas a seguridad, que es lo que veíamos antes, si no hay ninguna opción que te pare, hay algunos Digimon que dicen, soy blocker, puedo elegir que en vez de que se coma mi seguridad el golpe, me lo coma yo, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo así para que hay un poco de chance. Ataco a seguridad, el otro coge la primera carta, la da a la vuelta, y si es un Digimon, se enfrenta a él, entonces dice, la carta la va a destruir sí o sí, eso tenedlo en cuenta. Da igual lo que pasa en este combate. Pero dice 8.000 contra 5.000, pues esto se va, ¿vale? Pero la carta la va a destruir sí o sí. ¿Qué pasa? Lo que decíamos antes. Hay cartas que tienen esto que pone seguridad, que es que cuando la juegas de seguridad, pasa lo que pone ahí. Que en este caso te dice, juegala a tu campo sin pagar el coste. O los eventos, que te dice cuando la juegas de seguridad, hace no sé qué. ¿Cuándo se acaba el juego? Si te quedas sin mazo, o, lo dicho, si las 5 cartas de seguridad te las han quitado, y te atacan una vez mazo de seguridad y tú no tienes con qué pararlo. Si ya no tienes cartas y te hacen un golpe más, se acabó la partida. O eso, que se te acabe el mazo. En este caso, con los mazos de estos promos de 30 cartas, lo que haces es darle la vuelta al mazo. Si se te acaba el mazo en el otro formato, has perdido. Y esto es Digimon. No tiene muchas más cosas. Después lo mismo. Siempre puedes jugar cartas mientras tengas una carta de ese color. Si todo mi mazo fuera blanco y yo tuviera esta carta negra, no la podría jugar. Cambia, pues como veis aquí, que es morado, que es negro. ¿Puedes hacer una mezcla de estos dos mazos y jugar morado-negro? Sí, pero si tienes todo esto negro en mesa y vas a jugar este, bueno, este es el juego. Si tienes un Digimon morado, no podrías porque no tienes ninguna carta morada. ¿Qué es lo que a mí me ha rayado al principio? Que yo soy muy purista. Y que, para los que sepan de Digimon, este mazo de Tai, sí que son la línea evolutiva de Agumon, Greymon, MetalGreymon y WarGreymon. ¿Vale? Pero puede pasar esta cosa. Esto a mí me dolió al principio. Que digas, juego un Agumon, juego este Digimon, que es un nivel más alto, que no tiene nada que ver con Agumon, juego encima el MetalGreymon, y después si tuviera otro bichaco de estos que fuera un nivel 6 más grande, da igual, o sea, puede evolucionar cualquiera de cualquiera, que es lo que a mí me da. Yo soy muy purista y mis barajas las tengo, súper puras. Y ya está, no tiene más. Este es el juego. Es súper fácil, súper divertido, y nada, unos vicios que me estoy deseando ahora en torneos. Ahora, me brean, me brean, porque yo no voy a competir, voy a echar partidas nada más. Y hasta aquí Digimon, lo mismo, si queréis verlo, una partida, con este mazo de 30 cartas, no, con un mazo más serio, o con este mismo de 30 cartas para no liarnos mucho, ponédnoslo abajo en los comentarios. Lo de siempre, gracias por ver el vídeo, bienvenidos al mundo digital, y nos vemos en otro vídeo. Así que, ¡chao! ¡Adiós!